¡Ay, Junior! Pues sí, ¿en qué estábamos? ¿En qué lo vamos a ir por ahí? Ah, ¿por las calles? No, por aquí. Por aquí este camino se mira algo bonito. Mira, es que se ve bien. ¡Mire, ya se ve un grosito ahorita! Yo por ahí no me paso. Yo por ahí no paso. ¡Primero muerta! ¡Ay, no! Eso sí jamás. ¿Y cómo muerta va a pasar ahí si su alma va a estar en el cielo? Por eso primero muerta. Porque yo no voy a pasar por ahí. Por eso. ¡Santo Dios bendito Jesús, Jehová! ¡Yo te dije que tenía semilla! ¡Préstamelo, Laura! ¡Dame el mango que ella me hizo agua en la saliva y la saliva me hizo saliva. ¡Santo Dios bendito! ¡Cómo me está haciendo este mango! Pues sí, Junior. ¡Chillo! Tiene como el filtro de gacha. En el último video voy a ponerle el reto a Laura de por qué no se comió los dos. Tiene como el filtro, el filtro de snatches esta vaina. Pues sí, Junior. Laura, ya la vamos ahí. ¿Por dónde la vamos ahí? Si quieres, por la calle vamos terminando el video. Sí. Por la calle. ¿Por cuál calle? Por aquí. ¡No, por esta! No, Junior. Es más peligrosa porque hay un montón de monte y no hay nadie. ¡Santo Dios! Yo me voy por la calle. Yo por aquí. Yo también. Yo me voy por aquí. ¡Ay! Yo voy por aquí. Vamos a hacer las cosas de ahí. Vamos a hacer. Deme sal, bicho. ¡Ay! Pues sí. Vamos. Vamos. ¡Ay! Yo perdí las llenas. Ay, aquí tengo que tener gran cuidado. ¡Junior, ya nos vamos! 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 ¡Ay! Yo me pego, pero desconfiadamente. ¿Por las calles nos vamos a ir? Por las calles, Laura. ¿Por las calles? Sí. Por las calles nos vamos a ir. ¿Por aquí? Por las calles, hombre. ¿Por aquí? Por aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Recoz! ¡Para la cámara! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, no te vas a poner celoso! ¡Ay! ¡Ale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Padre santo! ¡Me golpeé! ¡Uy! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Me golpeé! ¡Me golpeé ahí! ¡Ah! ¡Tengan cuidado, Junior! ¡No se vayan a caer! ¡Con que ya se cae todo lo que está diciendo ahorita! ¡Ay, no! Este, el pocito ahora está más limpio. ¡Ay! ¡Vácatela, está choco ya! Es que siempre así es el sabor al agua. Mira, mira las piedras, pe. ¿Qué? Tienen que lavar siempre. Siempre lavan el pozo. Ajá, se saca el agua, se desestían las piedras y ya. ¡Y quiero agua! ¡Está chuca! ¿Dónde está mi Gina? ¡Échame! ¡Échame! Espérate, quiero agarrarse, mi amor. ¡Échame! ¡Truquito! ¡Vaya! ¡Échame chingres! ¡Santo Dios! Por favor, por favor. ¡Échale, por favor! ¡Échame! Hacer con un nuevo para que no se descienda. Ajá. Y ya. ¡Fuera! ¡Vuera! 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 Cuando el río crece, los entierra. ¡Miren! Aquí viene un pozo, ¿ves? ¡Mmm! ¡Y allá! Quiero quitarme esta piedra y sale el agua. Este pozo está bonito. ¡Lada! Aquí queda huevo. ¡Ya huevo! Solo los... Yo quita esto. ¡Mmm! Laura, poneme la mochila. Espérame. Tendrame la cojí. ¿Qué le pasó a Ñamelida? Nada. ¿A ver que se cayó panza arriba? Sí, me golpeé. ¡Ay, qué le coge la basura! Me golpeó, Ana. Se golpeó. Sí, me golpeé. Te he dicho que no caí de panza porque... ¡Tengan más cuidado, niña! Esto... Las piedras están listas. ¡Lo vamos a ver en la cueva! Como floja, ¿cuánto? Quiero le derramarse ahí, ¿cuánto? Esta vieja es la vieja, ¿cuánto? Ya no va a parar el tuyo. ¡Túrrum! ¿Las hembras por ahí se van a ir? ¿Todo? Por aquí. Porque... Estaba más hidramando. ¿Dónde esto? ¿Y nos llevamos la cámara de nosotros? No. ¿Tiene una cámara? Esta. Me hace un solo... De chonga. Aquí es el otro. Van a dejar los videos como de 30, 50. ¿Milisa, qué tienes que comer? ¡Dúpenlas tres cucharas! Nada, pero... No entiendo por qué. ¿Qué le miran de más? Una de esas puede ser yo. Meten todas las cuchillas y por... Déjame eso. ¿No te gusta? Una de esas puede ser porque soy tóxica. Yo soy bien tóxica. Yo soy bien tóxica, madre. ¿Y usted qué es de tóxica? Dígame. ¿Celosa, cuéntame? Celosa porque por el mes me pongo celosa que mis hermanos no me hablen. Todo así. Yo me pongo celosa cuando la Nayeli sale con la tóxica. Y me echa de miedo. Ay, yo también porque cuando ustedes dos andan juntos. ¿Cómo quieren? Ustedes dos cuando andan juntos. ¿Por qué antes puedes celosa? ¿Por mí? ¿Por las dos? ¿Por las dos? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a llegar a la serie? Ay, no. ¿Quiero pasar? Échame aquí. Ya. ¿Qué? 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 Melisa, dame agua. Espérame. Espérate, me voy a tomar yo. ¿Y el chile? Ahí está, dentro, adentro. Allá, ven. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo, pues? Trijera. Falta una. Y aquí adentro no está. ¿Quieres más? No. Ya. ¿La Melisa me va a ayudar? ¿Eh? Me van a ayudar a la verdad. Uh-huh. ¿Los jueces también? Uh-huh. Me van a ayudar. ¿Ah? ¿Y qué, papá? Tanto, Dios. Vaya, pues, si vos traes esta bolsión, la voy a ir echando. Turrún. Es que la calle, dice. Turrún. Turrún. No turrún, ¿es, pues? Turrún. Niña, vámonos. Ya, ¿quién me ayuda, oye? Turrún. Vámonos. Tal vez no se me cae la cámara. No. Turrún, turrún. Es que llevo el pisto acá. La mira por la calle, quiere tú. ¿Eh? 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 ¿Y me es Melisa? ¡Vámonos! Vámonos. Un ratito, llévate las bolsas, yo te he dejado. Pero tú de lo que tú das. Yo me llevo esa. ¿Tú seas uno que te ayude? Vaya, alguien que se lleve las cajas. Ya vamos, pero va. Ya es fin, ¿va? Ya vamos, pues. No vieron a él, va. Pasemos por Junior, vámonos. ¿Qué le pasa a mi amor? No ve que Coco reempujó el agua el niño. El pozo. No, ahora lo mamá. No, yo ahí andaba. Vámonos, pues. Yo aquí andaba. Los vamos. Pasemos por Junior. Santo Dios, Jesús. Yo le mando Junior. Es aquí, bebo. No, por allá es. ¡Por allá es! ¡Por allá! No, porque es para acá, entramos por acá, los vamos. Vamos. Es que lo siguen de nuevo, las vacas. ¿Y qué pasó? Pues si yo nací yo, qué vacas. Bien, así como. ¿Qué pasó? Pues si dicen que le siguen otra vez, las vacas. No sé, porque a nosotros no lo siguieron, ninguna vaca. Bien, aquella vez. Sí, con la chicle. Sí. No sé. Bien. ¿No te acordás? No. Que lo siguieron, vacas. ¿Y por dónde lo siguieron? ¿Cuál es? Ah, bien, ya me acordé. Ya me acordé. Allá van, ve. Hablando el rey de Roma. No. No, las vacas lo siguieron cuando... Pues sí, ¿cuándo qué? Cuando veníamos con el chicle. Ah, sí. La Laura. Ey. Y ahora yo ya no puedo correr. Íbamos en guinda, me acuerdo yo. Yo tampoco. ¿Y yo? Yo tampoco. Y me tuve que quitar las llenas porque... Con llenas no puedo correr. Yo creo que yo iba atrás de... Santo Dios. De Anderson. Ajá. Porque como él es asmático... Y el hija sigue. Ajá. El chelito era. Vamos. Pues sí. A mí me da miedo el matillo y un hombre chelito que recoge basura. Ey, allá iba un toro. Los votos te lo siguen. Santo Dios, mira. Santo Dios. Vaya, yo les dije. Vámonos por allá. Mil veces prefiero que me sigan las vacas en Irmán. Vámonos pues. Solo por ellas. No, pero solo muertes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Santo Dios, ¿qué pasó? Vamos al espacio. Que dimos un camino de duende. Un vaca así. No, pues solo de... Quiero un toro. Torro. Una vaca bien brebaja en el sol. Consintiendo los antojos de mi tía. Ajá. Porque como estaba embarazada y quería jocotes recientes cortados de palos chiquitos. Y nos fuimos a meter un solar. Ey, no sé vos, pero yo me enamoraba de tu mochila. Quedé enamorada de tu mochila. Es porque está bien bonita. Está bien chula. ¿Va que sí? Eber me la dio. Bueno, espérate que quiero de este... Te estornudar, pero no puedo. Pasemos, pues. ¿Tienen miedo? Ey, no sé ustedes, pero a mí me gusta como que caminar, esto de ir caminando. Yo pensé que iba a decir, no sé ustedes, pero me gustan que me sigan la vaca. También me gustan, es bien bonito, babo. Este niño es bien cachetón. ¿Punky te llamaba? ¿Punky te llamaba? ¿Punky te llamaba? ¿Punky te llamaba? Te llamaba, por eso se llama. Pásame, pues. Pásame. Pásame. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Yo lo metí. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Lo tomo yo? A la tienda le vamos a pasar dejan, dijiste. A la tienda le vamos a pasar dejan. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tomas? ¿Por qué? ¿Lo van a vender? Sí. Es que el hombre nos dijo que si no lo íbamos a tomar que lo devolvieran. ¿Por qué? De verdad, de verdad, de verdad, te lo prometo. Me acabamos de ver un camino de duendes. ¿A dónde vos? Allá atrás. ¿Por qué no les hicimos guardar? Sí. Ajá. Nosotros creímos que ya no les iba a enterar. ¿Ustedes creen que los duendes existen vos? Sí, existen. Sí, existen. Existen, existen, ahí está uno. Los caminos de semillas los hacen ellos para no perderse de su casa. Ah, de verdad. No, es un movimiento, ¿verdad? Sí. ¿Pero cómo estáis? Sí. ¿Y por qué no lo dijeron? Porque como ya venía adelante. Si quieren, vamos a estar. No les crees. No, si quieren regresé, vamos a estar. Si quieren regresé, se puede estar. Vamos a ver. Vamos a ver. No, contadles que se vayan a ver. No, no se vayan por allá. Vamos a ver. No, de verdad, ahí está. No, de verdad, ahí está. No, de verdad. Sí, para que troncón seco. Sí, para que troncón seco. Vamos a ver. Ajá, de estas. ¿Dónde esta? Sí, ve, digamos que este es el camino. Va todo el camino, así, ve. Todo lleno de semillitas. Pero esta semillita, ve. Ajá, de estas. Vamos a ver. Yo vi eso. Es verdad. ¿Ves verlo? Dicen que los duendes lo hacen para no perderse. Vamos a ver. Vamos. Yo no, yo quiero salir de la duda. No, pues. No. Vamos. Vamos a ver yo. Ven a este lado. No, dice. Se lo mira por acá, se tiene el gorro. ¿Saben qué? Yo les digo en un video de YouTube. Ajá. Yo he visto que dicen que a decir que un hada y un duende no existen, se mueren. Ajá. Era verdad que las hadas de los típicos llegaron abajo en las almohadas. Ajá. Esa un diente. Supuestamente sí. Yo dejé un diente debajo en la almohada y el siguiente. Yo me falló. No, mamá te había quitado el diente que tenía pues una moneda. No. Yo puse el diente debajo en la almohada y el siguiente día ya no dormía. Ya estaba. Ellas, ellas, esas son las muelas. ¿Ya la ves bien? Ajá. Ay, ay, ay. Entonces, le puse la almohada. ¿Dónde mero está pues? Y el siguiente día no estaba. ¿Dónde mero está pues? Por aquí ve. Y de verdad lo vi. Por aquí también puede ver. Mira pues. ¿Dónde va? Aquí va. Ay, aquí va. Mira, mira, marico. Ahí está. ¿Dónde más? Hasta aquí llega. Hasta aquí. Dijan, Nelson, que ahí viven. Esperate, esperate. ¿A dónde más sí? Pero tienen que seguir las rayas. ¿O dónde sí? Aquí ve. Aquí ve. Quiero ver. Ey, mira, sígueme. ¿Sí ve? Aquí está pupú. ¿Quién? El duende. Es lo que hay en la pesta. ¿O dónde está? Mira. No, no, pupú. Bien, mira. Ey, mira, tiene una semillita. ¿Ves? Creo que es el duende. Es negra, pero adentro. En ese lugar no se da. Sí. Tal vez en el camino aquel, sí, tal vez. De estas semillitas, ve. Aquí quería hacer la casa. Porque saben. Está tierno. Está mucha gente, pues. ¿Cómo aquí va a haber un? Aquí, mire. O lo que está tan verde, mire. Estas son. Pues sí. Pero son todos los puestos más tan viejos. También. Porque miras aquí, quizás. ¿Por qué está este? No sé yo. Pues sí, Junior, ya. Pasemos. Pero no, es así de las semillitas, sí. Yo ya no les vuelvo a creer a ustedes, bichito. Es que yo te decía. Pero usted quería venir a saludar a las nueve. Es que antes ves que creer. ¿Cómo es? De estas semillitas. Ya, ya va de 15, ya. Ya finish. Ya va de finish. Ajá. Ya 15. Junior. Junior. Entonces regresamos en otra Junior Aventura. Bueno, salud. Marica, acuérdate porque yo no puedo. Salud, Junior. Salud. Salud. Salud.